Este microscopio con focal de nueva generación, en Europa hay muy pocos y en España hasta ahora no había. Para estudiar muestras en vivo, tenemos que ocupar el microscopio durante toda la duración del experimento. Ahora mismo lo que podemos hacer en este microscopio es poner varias muestras a la vez. Podemos plantearnos experimentos hasta 20 veces más productivos. Podemos seguir una célula, cómo se divide y cómo se desarrolla en relación con sus vecinas. Y la clave en un estudio de cáncer, por ejemplo, de norcanóides, sería intentar determinar cambios o eventos que nos den pistas para entender la relación entre las células, por ejemplo, en la diferenciación. Entonces es el primero que oficialmente se instala en España y esperemos que esto favorezca colaboraciones.